Música Sean bienvenidas y bienvenidos al programa Lumen Gentium Es una bendición poder estar con ustedes una vez más Hoy traemos preparado un programa que está muy actualizado Puesto que en estas fechas se está realizando precisamente la reunión sobre el cambio climático La reunión mundial sobre el cambio climático que la Organización de las Naciones Unidas propone Y esto se llama por sus siglas, le llaman COP a estas reuniones que son las reuniones de las partes Aquí se reúnen muchas personas importantes de países, de todo el mundo Pero para conversar y que nos explique más en detalle sobre este tema Tenemos como invitada a la licenciada Maritza Herazo Ella es bióloga, es también miembro de la Mesa del Cambio Climático de El Salvador Y también es experta en este tema del cambio climático A Maritza le damos la más cordial de las bienvenidas Gracias por aceptar nuestra invitación Bueno, gracias a ti Ilse por haberme invitado a este programa Y precisamente como tú ya mencionaste, es para conversar sobre un tema muy relevante Como es la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Que se va a llevar a cabo en estos días precisamente en los Emiratos Árabes Unidos Y que trata acerca de un tema tan importante como es los impactos que está provocando el cambio climático Y las maneras de cómo podemos mitigarlo En primer lugar, para que nos entendamos y para que nos pongamos todos en el mismo contexto Explícanos brevemente qué es esto de COP Qué significa esto de COP Y cuáles son como los resultados que nos han dejado a la fecha estas reuniones Es decir, lo más importante que nosotros podemos como rememorizar Para destacar por qué son, digamos, prioritarios estas reuniones Bueno, mira, en primer lugar mencionarte que COP quiere decir conferencia de las partes Y esta conferencia de las partes no es más que una reunión cumbre Que se realiza anualmente en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático En la cual se trata temas relacionados precisamente con lograr el objetivo último de la Convención Que es reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero Que están siendo lanzadas o depositadas en la atmósfera Y que son las responsables directas del calentamiento del planeta En estas cumbres o reuniones anuales que se desarrollan Asisten aproximadamente hasta la fecha 197 países Que son los que han firmado y ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Y a cada uno de estos países que han ratificado la Convención Se le conoce como partes Es decir, que las partes son los miembros o los países miembros Que componen o que han ratificado o que integran esta Convención Quiero mencionarte que nuestro país forma parte de esta Convención Desde el momento en que ratificó este convenio de manera oficial en agosto de 1995 Y a partir de entonces ha asistido a todas estas reuniones cumbres Que se realizan en diferentes países Y en donde también se van tomando acuerdos o decisiones Que los países tienen que implementar en cada una de sus naciones Fíjate que estos acuerdos en el caso de El Salvador Se vuelven leyes de la República En virtud del artículo 144 de nuestra Constitución de la República Y en caso de que estas decisiones o acuerdos que se toman en estas cumbres Entrar en conflicto con alguna ley secundaria de nuestro país Va a prevalecer el acuerdo o la decisión que se ratificó en estas reuniones cumbres Que forman parte, por supuesto, del Convenio de Cambio Climático Y nos menciona también la Constitución Que de ninguna manera podrán ser derogados o modificados Ante esa ley secundaria que en determinado caso podría entrar en conflicto con estos acuerdos Fíjate que con ello queda firmemente establecido la seriedad Con la cual el país o el Estado debe adoptar estos compromisos internacionales Las COP comenzaron después de que entró en vigor la Convención en 1994 Es decir, que ya en 1995 se lleva a cabo la primera COP Y desde entonces se han venido realizando 27 COPs hasta la fecha A excepción del 2020 que se suspendió esta COP debido a la pandemia del COVID-19 Este año se va a desarrollar la COP en los Emiratos Árabes Unidos Específicamente en Dubái Y comienza precisamente ya el 30 de noviembre, es decir, mañana Y va a terminar o a finalizar el 12 de diciembre Han habido muchas COP, te decía, en todas se toman ciertas decisiones Pero hay algunas COP que han sido notorias por los acuerdos a los que han llegado Que han sido trascendentales, digamos, en el contexto del cumplimiento del objetivo de la Convención Te voy a mencionar brevemente algunas de ellas Por ejemplo, la COP 3 que se desarrolló en Kioto, Japón en 1997 En donde se acordó que se iba a firmar un protocolo, conocido como el Protocolo de Kioto En la cual se estaba aprobando que los países industrializados Es decir, las naciones que son mayormente responsables por la generación de estas emisiones de gases de efecto invernadero Iban a reducir estas emisiones aproximadamente en un 5% respecto a las emisiones que ellos generaban en el año de 1990 Este protocolo, como te decía, aplicaba a los países industrializados o desarrollados Conocidos como anexo 1 Y no así a los países subdesarrollados como el nuestro, por ejemplo El Protocolo de Kioto tuvo dos periodos de cumplimiento Uno fue del 2008 al 2012 Y su segundo periodo de cumplimiento, que se tuvo que prorrogar, fue del 2013 al 2020 Otra de las COP que fue relevante por los mismos acuerdos que se toman Es la COP 21, que se desarrolló en París, Francia en el 2015 ¿Por qué fue relevante esta COP? Porque ahí se firma lo que conocemos como el Acuerdo de París Que fue el instrumento que viene a sustituir al Protocolo de Kioto Porque el Protocolo de Kioto, como te decía, finalizaba en el 2020 Entonces, a partir del 2020, entraba ya en vigor el Acuerdo de París Este Acuerdo de París, que se venía trabajando ya con unos años anteriores Y se vino, digamos, a concretizar precisamente en esta COP 21 Estableció que todos los países, ya no solo los industrializados Sino que incluso los subdesarrollados como El Salvador Tenían que comprometerse, de acuerdo a sus capacidades Y a sus circunstancias nacionales, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero De tal forma que la temperatura del planeta sobrepase el 1.5 grados centígrados O al menos el 2 grados centígrados para finales de este siglo Es decir, para el año 2100 Este Acuerdo de París Tiene, digamos, el vacío, la falencia De que no es legalmente vinculante Como lo era el Protocolo de Kioto Sino que acá, digamos, los países de manera voluntaria Fijan cuáles son sus metas de reducciones Y si las cumplen o no No pasa nada No hay ninguna sanción, digamos, a nivel internacional O a nivel multilateral Si se cumple o no Digamos, como los compromisos que ellos van asumiendo Otra de las COP, digamos, importante Fue la COP 26 Que se desarrolló en Glasgow En Reino Unido En el año de... En 2021 Fíjate que en esta COP Digamos, marcó un cierto hito Porque ahí fue donde se Por primera vez Se introdujo dentro de un texto de la Convención O dentro de una decisión de la Convención Que se iba a eliminar O a reducir de manera progresiva El uso de energías A partir del carbón mineral Que es uno de los mayormente contaminantes De nuestra atmósfera Pues genera enormes cantidades de CO2 Que es uno de los principales, digamos Como gases de efecto invernadero La COP 27 Que es otra de las que también, digamos Ha sido importante Por algunos de los acuerdos que se han tomado Que es la que se desarrolló el año pasado en Egipto Ahí se hizo ciertos, digamos Acuerdos relacionados con un mecanismo Que vendría a compensar las pérdidas y daños Que sufren los países más vulnerables Debido a los impactos del cambio climático Sin embargo Si bien es cierto que eso fue, digamos Como un paso adelante Pero hubo un vacío muy grande Porque no se trató No se abordó de manera seria Cuáles iban a ser Los compromisos De reducción de emisiones Por parte del resto de países Es decir De todos los países que están dentro del acuerdo Entonces Pareciera ser Que se diluyó un poco Debido a que Digamos Casi todos estaban entretenidos En la parte de este mecanismo De compensación De pérdidas y daños Y se olvidó un poco Los compromisos Que debían de haberse abordado Con una mayor fuerza Para que las naciones Sobre todo las industrializadas Asumieran una mayor ambición En cuanto a reducción de emisiones Correcto Es en duda un recuento Necesario Conocer Que es lo que ha sucedido ¿Verdad? Como tú nos lo has hecho A grandes rasgos Yo lo sé Es difícil en pocos minutos Pero gracias por este gran esfuerzo Que nos has hecho De antecedentes De lo que son las COP Vamos a tener que hacer una pausa Pero cuando regresemos Vamos a pedirle a nuestra experta Que por favor Nos hable un poco Sobre la denuncia Que de hecho El Papa Francisco Hizo Recientemente En un documento En una exhortación apostólica Al dato de un porcierto En la que él decía Que muy bien Están las intenciones De todas estas Estas COP De estas reuniones De las partes Para discutir Sobre el efecto Del cambio climático En el planeta Pero que No se ve Como en concreción Grandes avances Después de estas reuniones Por lo tanto Cuando regresemos Vamos a conversar Con Maric Zagrazo Que es lo que Se espera Para esta COP 28 Y por supuesto También Cuáles son Esas expectativas Que deberíamos tener Como seres humanos Que está Nuestra vida En juego Con toda esta situación Que estamos viviendo Regresamos en breve Este es el programa Lumen Gentium Aquí en TVK Ya regresamos Con tu espacio De entrevistas Lumen Gentium Ya regresamos Con tu espacio De entrevistas Lumen Gentium Regresamos Con su programa Lumen Gentium Estamos conversando Con nuestra experta En cambio climático Y bióloga Maric Zagrazo La licenciada Maric Zagrazo Ya nos explicó Un poco Lo que significan Estas reuniones De las COP O las reuniones De las partes Sobre el cambio Climático En nuestro planeta Y ahora Queremos Continuar esta conversación Con ella De cara A que nos Explique un poco Cuál es Digamos La importancia Que tiene Esta COP 28 Que se va a realizar O que se está realizando Mejor dicho En estos días En estos días Allá Como nos explicabas En los Emiratos Árabes Unidos Específicamente En Dubái Esto va a terminar El 12 de diciembre Y sin duda Hay muchas expectativas También respecto a los resultados Que pueda tener Esta COP Dada Digamos La coyuntura Que estamos viviendo En donde los efectos Del calentamiento Del planeta Ya son cada vez Más evidentes Y por supuesto Causan cada vez Más daño El representante El representante De las Naciones Unidas Incluso Estableció Que ya nuestro planeta No está en calentamiento Sino en ebullición A mí se me ha quedado Ese término Ahí dando vueltas En el cerebro Porque Me marca algo Como gravísimo Marisa Así es Ilse El secretario De las Naciones Unidas Se refirió a ebullición En el sentido De hacer un llamado De atención al mundo Que estamos entrando A un periodo En el cual La temperatura Del planeta Es tan alta Y que continúa Incrementándose A tal grado Que vamos a tener O estamos teniendo Mejor dicho Impactos Que ni los científicos Siquiera se habían imaginado Que pudieran estarse dando Con este pequeño Todavía Pequeño aumento De temperatura A nivel mundial Pero cuando Tú me dices ¿Qué se espera De esta COP28? Bueno ya mencionaste Tú de que Se está desarrollando En los Emiratos Árabes Unidos Que como te decía Es uno de los países Que mayormente Exportan petróleo Al mundo Y por esa razón Esta COP Ha sido muy controversial Precisamente Porque Hay un conflicto De intereses De hecho El presidente De la COP28 Es el mismo presidente De la empresa Estatal Exportadora De petróleo De los Emiratos Árabes Unidos Que como todos sabemos El petróleo Pues Todos los combustibles Que se derivan Del petróleo Son La primera causa Que genera Gases de efecto invernadero Responsables Del calentamiento Del planeta Pero Aparte de esto Esta COP Realmente Se tiene Muchas expectativas Que es lo que Al final Se va a acordar O cuáles son las decisiones Que se van a tomar Fíjate que Principalmente En dos puntos El primero es Cuál va a ser La reacción De los países Industrializados Al analizar El primer informe Del balance Mundial Sobre Las emisiones De gases De efecto invernadero Que ya te lo voy a explicar De qué se trata Y por otro lado Se va a revisar De qué manera Se va a poner En práctica El mecanismo Para compensar A los países Subdesarrollados Y más vulnerables A nivel mundial En cuanto a las pérdidas Y daños Que son ocasionadas Por los impactos Del cambio climático Bueno En cuanto al balance mundial Esto era un informe Que estaba siendo esperado Con muchas expectativas Y ya se dio a conocer Fíjate De manera extraoficial A través Pues de los medios De comunicación Y es un balance Que se realiza Gracias a uno De los artículos Que quedaron establecidos En el acuerdo de París Que es el artículo 14 Del texto del acuerdo En donde se dice Que cada cinco años Se va a estar haciendo Una revisión De cuáles son los resultados De los compromisos Que las naciones industrializadas Han asumido En cuanto a la reducción De emisiones Entonces En esta COP Se va a dar a conocer Ya de manera oficial Digamos estos resultados Y de qué manera Las naciones Tienen que asumir Mayores compromisos O incrementar Su nivel de ambición Para reducir Las emisiones Puesto que el informe Fíjate bien Es bien interesante Los resultados Que se dieron Menciona Explícitamente Que las reducciones Que hasta ahora Se han comprometido Los países Sobre todo Los industrializados No son suficientes Para alcanzar El objetivo A largo plazo Del acuerdo de París Es decir Que con los compromisos Que ellos han mencionado Que van a reducir Sus emisiones De gases de efecto Invernadero No se estaría limitando El calentamiento global A 1.5 grados centígrados Que es lo que dice El acuerdo de París Ni tampoco Imagínate A 2 grados centígrados Para finales del siglo ¿Qué es lo que dice Este informe? ¿Qué es lo que dice El grupo intergubernamental De cambio climático Que es un grupo De científicos Que para alcanzar Realmente el acuerdo De París Y que la temperatura De nuestro planeta No vaya más allá De 1.5 grados O de 2 grados A lo sumo Las naciones Deben de reducir Al menos El 43% De sus emisiones Con respecto Al año 2019 Pero esto Tiene que ser alcanzado Al 2030 Pero hasta la fecha No es esa La trayectoria O no es ese El rumbo Que llevan Ese nivel de compromisos Que las naciones Han adoptado Entonces es realmente Preocupante Porque ya El primer balance Que se está dando A conocer En la COP28 Tiene que hacer Reflexionar A los países Industrializados Y es ahí Donde El mundo entero Está la expectativa Si realmente Los países Más emisores De gases De efecto invernadero Van a asumir O van a incrementar Esos compromisos De reducción Pero quiero aclararte Algo Que una cosa Es los compromisos Que ellos Han adoptado Y han presentado Ante el secretariado De la convención En un documento Que se llama Por sus siglas CNDC Pero que quiere decir Contribuciones Nacionalmente Determinadas Y otra cosa Es si las están Cumpliendo o no Entonces Este primer balance Mundial Se ha hecho En base A lo que han presentado En la GNDC En su documento O sea en teoría Pero que es lo que se está Haciendo en la práctica Es otra cosa Entonces Si vamos en ese rumbo Realmente La temperatura Del planeta Se seguirá incrementando Y los científicos Mencionan Que no va a llegar A dos grados centígrados A finales del siglo Sino que esta va a pasar A 2.7 A 3 O incluso A algunos Con escenarios Más pesimistas Dice que hasta 4 grados centígrados Imagínate Todo lo que estamos Viviendo alrededor Del mundo Inundaciones Grandes incendios Forestales Como los de Canadá Las tormentas Y huracanes Más intensos Como los que sucedieron En Libia Que hicieron colapsar Dos represas hidroeléctricas E inundaron Una de las ciudades Más importantes De Libia Y causaron Aproximadamente 11 mil muertes Hemos tenido En El Salvador Sequías Tras sequías Prolongadas Durante este año Y así te puedo Seguir mencionando Una serie de impactos A nivel mundial Con solo Un incremento De 1.2 Grados centígrados Imagínate Que nos espera Si la temperatura De la tierra Llega a incrementarse 1.5 O 2 grados centígrados Sería Definitivamente Catastrófico Y como dicen Algunos científicos Veríamos escenas Apocalípticas Incluso Marixa Sin duda Esto es grave Es de tomarlo En cuenta Por cada uno Y cada uno De nosotros Pero sobre todo Por los tomadores De decisiones Los que tienen Los que tienen El poder De hacer Cambios Reales Es el Papa Francisco En su documento En su exhortación Apostólica Laudato De un Hace una denuncia Sobre esto Y dice que Pues que muy bien Estas reuniones Pero que Al paso de los años No se ve con claridad Que realmente Hay intención De poner en práctica Esos acuerdos Tan bonitos En el papel Como tú lo señalas ¿Verdad? Pero que al final No se hacen efectivos Entonces Una se pregunta Y estas reuniones Entonces Como para qué son De hecho También Se había mencionado Que el Papa Francisco Tenía la intención De llegar a participar En estas En esta reunión De la COP28 Pero lamentablemente En estos días Se dio a conocer Que por orden médica No podía asistir Porque se enfermó Y aunque él tenía Quería ir así Se lo prohibieron En este sentido Marixa ¿Cómo se puede hacer Para que digamos O qué podemos esperar Pues de esta COP28 Qué resultados Deberían de haber Si es que queremos Realmente Que la situación Que tú nos has descrito Que es la realidad Y lo que los científicos Han venido vaticinando Desde hace mucho tiempo Han venido vaticinando Esto que estamos viviendo ahora Lo vaticinaron Hace Que se yo Treinta años Y lo esperaban Para más después Y el cambio Ha sido mucho más rápido En ese sentido Marixa La COP28 Realmente es importante Lo que se pueda Resultar de esa reunión Pero que también Hayan Digamos Decisiones vinculantes Es decir Que los países Se vean obligados A cumplirlas En este sentido ¿Qué es lo que Nosotros como Ciudadanas Ciudadanos católicos Seres humanos Podemos esperar? Sí Fíjate de que Bueno En primer lugar Decirte de que Es lamentable Que el Papa Francisco No pueda asistir A la COP28 Porque definitivamente Hubiera sido De mucha incidencia La presencia de él Sobre todo El Digamos Reforzar el llamado Que él hizo A través De laudato deum Como tú mencionas En donde Él claramente Menciona Que los líderes Mundiales Especialmente Los de las naciones Industrializadas No están haciendo Lo suficiente Para poder cambiar El rumbo De estos escenarios Que nos están llevando A un calentamiento Global De más allá De dos grados centígrados A finales del siglo A mí me llama la atención Mucho Lo que Se menciona En el laudato deum Quienes no lo han leído Lo pueden bajar de internet Realmente Ahí está Y pueden leerlo Paso por paso Es sumamente interesante Lo que él dice Con palabras Bastante sencillas Y comprensibles Entre ellas Menciona Imagínate Que dice Que el cambio climático Es el principal desafío Que enfrenta la sociedad Actualmente Y que está siendo Soportado Sobre todo Por los países vulnerables Por los países pobres Y que Las reacciones O las medidas Que se están tomando A través del tiempo De 28 años Casi 30 años Desde que se firma La convención De cambio climático Han sido insuficientes Menciona él Que son muy débiles Que no se han dado Las reacciones Que realmente Contundentes Que se deberían de esperar Y que incluso Hay personas Incluso científicos Pseudocientíficos Les llamo yo Que niegan la existencia Del cambio climático Cuando en realidad Estamos viendo ya Los hechos Como tú decías Acelerados Lo que se esperaba Para el 2050 Lo estamos viendo ya Hoy En esta década Del 2020 Y él menciona también Fíjate en el audato De un Que los acuerdos Han tenido un bajo Nivel de cumplimiento Que es lo que Todos estamos viendo A veces uno dice Bueno Estas cosas Para que han servido 28 años Que se vienen reuniendo Y no vemos resultados O frutos concretos En la práctica No se está viendo Que los países Sobre todo Productores de petróleo O los que consumen Mayormente petróleo Estén haciendo esfuerzos Reales Para tratar De minimizar O de reducir Esas emisiones Así es de que Realmente ¿Qué es lo que esperamos? Ilse ¿Y qué es lo que podemos hacer Nosotros como ciudadanos? Yo creo que nosotros Podemos hacer mucho En el sentido De poner en práctica Ciertas medidas Para tratar de minimizar Por ejemplo El uso de energía eléctrica En nuestro hogar Si no es necesario Usar el vehículo No lo usemos O si tenemos Dos vehículos O tres vehículos En la casa Pero en uno solo Se puede hacer El recorrido De tres o cuatro personas Utilicemos uno solo Podemos presionar A nuestro gobierno Para que también Tenga un papel Mucho más protagónico E incidente En estas convenciones En estas cumbres De tal forma Que de manera conjunta O colectiva Con la región centroamericana O latinoamericana Puedan presionar A los países industrializados Para que realmente Asuman compromisos reales De reducción de emisiones Porque de lo contrario Pues como te decía Estamos esperando Que los escenarios Cada vez sean Mucho más pesimistas Y que lleguemos Y que lleguemos A un punto De inflexión En donde Los efectos Las manifestaciones Y los impactos Del cambio climático Van a ser irreversibles Es un escenario Es un escenario Que nos acaba De plantear Lamentable ¿Verdad? Así realmente No hay decisión Sincera No hay una toma De decisión Sincera De parte De los países Industrializados O lo que llamamos Países poderosos Para que Esta situación Cambie realmente O por lo menos Si no cambia No siga avanzando Al ritmo Que está avanzando Actualmente Porque como lo dice El Papa También Al parecer Se ha llegado A un punto En el que Ya no es posible Recuperar Lo que se ha perdido Pero al menos No seguir En esa línea De aumentar La temperatura Del planeta Pues Pidámosle a Dios ¿Verdad? Que estas personas Tomadores de decisiones Realmente Hagan lo que Tienen que hacer Y que también Nuestro país Haga lo que Tiene que hacer Usted y yo Hagamos lo que Nos corresponde Así que Marisa Muchísimas gracias El tiempo No nos da para más Pero ha sido Muy ilustrativo Y muy importante Lo que nos has compartido Gracias a Tilse Por invitarme A tu programa De hecho Podemos hacer Si te parece bien Un nuevo programa Cuando termine La COP27 Y así poder dar a conocer También cuáles son Los acuerdos A los que se llegaron En esta convención De hecho Eso iba a pedirte Que cuando termine La COP28 Podamos tener Una reunión Un encuentro Acá En Lumen Gentium Para conversar De qué fue Lo que sucedió Y qué va A pasar En los próximos Años De cara A este tema Del cambio climático Y calentamiento global Muchísimas gracias Marisa Muchísimas gracias A ustedes Que Dios me los bendiga Y continúe En la sintonía De PBK Subtítulos